Estamos todos aquí con un acuerdo de paz definitiva y concreto. 25 años han pasado de la firma de los acuerdos de paz, proceso que permitió silenciar los fusiles y darle paso al debate de ideas políticas. Para quienes han sido parte antes, durante y después de los acuerdos, hablan de importantes avances en materia democrática y el respeto de las ideas. Las vidas de Nidia Díaz, excombatiente guerrillera, y de Ernesto Vargas, dirigente militar, han girado en torno a las transformaciones del país. Ahora que ya vamos a cumplir 25 años de haber firmado la paz, fue un punto de partida para impulsar la democratización de este país y para ir trabajando los derechos humanos. Cuando nosotros firmamos, creo y lo digo con propiedad, fue temerario para nosotros. En medio del conflicto y hacer lo que se hizo, no sabía si resultaba o no resultaba. Aún con sus carencias, el proceso salvadoreño sirve de ejemplo, para que otras naciones tomen decisiones en consolidar la paz. Este es el caso de Colombia, país que puso fin a 52 años de conflicto con las Fuerzas Armadas Park. Salvadoreños fueron piezas fundamentales en el avance de este proceso, pero Ana Guadalupe Martínez recuerda que cada país tiene su propia realidad. Colombia tiene sus propias idiosincrasias, sus propias particularidades, pero sí el esquema de desarrollo de las conversaciones, pues lógicamente Naciones Unidas y la comunidad internacional siempre vuelven la mirada hacia lo que sucedió en El Salvador. Lo que se acordó en Colombia es parecido a lo que ocurrió en El Salvador, fin del conflicto armado, desarrollo agrario, participación política de las FARC, reparación a las víctimas del conflicto y la refrendación de los acuerdos. Un punto destacable es el control al narcotráfico, del cual se ha servido la guerrilla. Para algunos, este último podría inferir para mantener el acuerdo en el tiempo. ¿No será que estando en el poder quieran hacer un narcoestado sin estarse, sin que lo estén picando los zancudos y que los anden correteando por todos lados y que se convierta en un narcoestado? Y que son personas que vienen de estar años, años, desconectadas de la vida real y que entonces son procesos no solo materiales, de programas de ayuda, sino procesos psicológicos. Una vez firmados los acuerdos, los entrevistados también hablaron de qué se debe impulsar en Colombia, que no se hizo en El Salvador. Sobre la visión de equidad de género en todo el acuerdo. Nosotros en ese tiempo no lo teníamos impregnado como FMLN la visión de género. ¿Colombia podrá construir la paz? Yo creo que el programa económico y social planteado por el gobierno es demasiado ambicioso para la capacidad del Estado. A pesar de que ya se firmó la paz con las FARC, Colombia tiene la tarea pendiente con los paramilitares, con el Ejército de Liberación Nacional ELN y el Ejército de Liberación Popular ELN, pero aún también tiene que lidiar con los cárteles del narcotráfico. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Nosotros somos un partido legal.